Nosotros venimos de la parte más arriba. No, yo lo sé, yo sé que ustedes están haciendo un gran trabajo. Las mujeres creo que hemos sido quienes estamos parando la olla en esta pandemia. La Iglesia de Jesucristo Las mujeres son víctimas de violencia institucional también porque solo encuentran un Estado ausente, encuentran autoridades que les son indiferentes, que no respetan y no validan en realidad los hechos de los que ellas fueron víctimas. ¡Y UTIMES, y UTIMES, y UTIMES, y UTIMES, y América Latina, y América Latina! Lo que venimos haciendo definitivamente es una respuesta a los problemas que tenemos en este momento, pero que los resultados o los logros probablemente no sean para nosotras, sino vendrán futuras generaciones que podrán disfrutar de los derechos que nosotros conquistemos en este momento. Así como lo venimos haciendo en la actualidad, muchas mujeres a través de la historia han venido luchando y conquistando el reconocimiento de nuestros derechos, la reivindicación de nuestros derechos, que ahora nosotros disfrutamos y nos permite estar en los espacios en los que nos encontramos. Entonces, creo que ese sueño y esa esperanza que cada una de nosotros tenemos en el fondo de nuestro corazón, hace que también nos pongamos a trabajar y a pensar a favor de los niños, de las niñas que vienen en camino, de futuras generaciones y porque queremos dejarle no solamente un país mejor, sino un mundo mejor para ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!